Una de las actividades que realizamos hoy en día es la asignatura de licencia social en el plan de lectura fue hacer un trabajo sobre unos libros elegidos. Nosotros elegimos el de la Catedral del Mar. De él elegimos un trailer de la supuesta película. Para llevar a cabo esto, realizamos unos vídeos que tenían de la Cámara Digital y más tarde los contamos junto con imágenes de la Iglesia de la Cámara del Mar y nos juntamos mediante el programa Sonivegas. Luego enviamos a nuestro profesor una nota de prensa comunicándole que se iba a celebrar una rueda de prensa un día. En la rueda de prensa hicimos un formulario con Photoshop y respondimos a las preguntas de nuestros compañeros. Después, repartimos unos críticos también en el programa Photoshop. Bien, yo os voy a comentar ahora un trabajo de investigación medieval que realizamos sobre Pocca. Mi compañera María, mediante una fotografía antigua, le constituyó la parte de la muralla que falta mediante el programa Photoshop. Y el resultado ya luego ha sido chulo. La actividad del blog hizo que tras colgar la imagen se ponga en el programa otro proceso mediante un plano de Pocca melleval, cogimos y marcamos todas las zonas de muralla que quedan visibles. Después las dividimos en grupos y documentamos todo eso, todos los vestigios que quedan presentes. Mediante una fotografía de esa teleta con Google y el programa Paint hicimos el mismo proceso pero delimitándolo personaliz. Una de las actividades que hicimos fue la de la famosa 17 en la que teníamos que presentar una ponencia sobre el parámetro sin estribado. El PowerPoint y en el estudio como en todo congreso se hizo un programa en el que había varios grupos el bloque de política democracia economía cultura cada una invitada a una de universidad yo por ejemplo fui de la universidad de Buenos Aires y lo que me escribí fue del estudio de terror hice una ponencia al PowerPoint y se colgó dos fotografías en el que les quiero hablar de la realización del tema de la obra internamente a través del blog que nos viene nuestro profesor de historia el tema es el aso de la población en el que teníamos con una serie de dudas que nos tendrían de mucha ayuda para realizar los ejercicios diarios también realizamos dos trabajos uno de la población española que nos facilitó datos y edades como el MINE y también un segundo trabajo que era de la población del desarrollo hemográfico de la población de la población en el que cada uno teníamos su sujeto nos facilitó las cosas que deberían donde seguir nuestros trabajos para hacer el personal y por último nos colocaba presentaciones de este tipo para que la realización del trabajo de la oficina fuera mucho más fácil La experiencia que les presentamos a continuación está basada en un proyecto de implementación de blogs educativos durante los últimos tres cursos y básicamente consiste en la creación de blogs de aula para cada una de las asignaturas que he impartido durante estos últimos años así por ejemplo en este en Ciencias Sociales Segundo de ESO Online vamos a poder comprobar cómo la estructura es bastante similar en todos ellos así por ejemplo la sección o la parte más importante de los blogs y que es la que utilizan nuestros propios alumnos para poder navegar a través de él sería esta zona de la derecha esta zona de secciones donde bajo los diferentes epigrafes correspondientes a cada uno de los temas nuestros alumnos han podido encontrar los materiales relacionados con cada uno de los mismos así por ejemplo pueden encontrar desde mapas conceptuales como vemos aquí que nos ofrece la posibilidad de interactuar con ellos ya que se pueden plantear ejercicios de tipo tradicional pero mediante la opción que nos ofrece la plataforma del blog nuestros alumnos pueden responder a tiempo real y podemos tener un escáner perfecto sobre cómo ha respondido ese ejercicio toda la clase además de estas aplicaciones mediante mapas conceptuales también contamos con una sección de videos en la cual vamos a poder encontrar sobre todo los propios videos educativos que nosotros bajamos de internet utilizamos en youtube el repertorio de videos de artihistoria.com pero sobre todo también los propios videos que han elaborado nuestros alumnos en sus diferentes trabajos bien además de todo esto claro tenemos que tener en cuenta que el hecho de que el trabajo de los propios alumnos esté expuesto en un medio público es francamente motivador para ellos mismos el afán competitivo está presente y la motivación se trabaja de una manera mucho más intrínseca además también contamos con actividades o con zonas específicas destinadas al plan de lectura muy importante durante el curso pasado con nuestros alumnos donde además de recoger sus propios trajos recogemos también las rutas que realizamos así por ejemplo para la asignatura de historia cuarto de eso creamos desde hace tres cursos el blog historia cuarto de eso online por ejemplo una de las secciones que más suele gustar a nuestros propios alumnos es la sección de noticias con historia en la cual recogemos noticias de diarios digitales que tienen que ver con los contenidos curriculares de la propia materia y que posteriormente son comentadas por nuestros alumnos también como pueden ver la estructura es bastante similar a la anterior con una zona de mapas conceptuales una zona de presentaciones en slideshare una zona donde hemos recogido curiosidades actividades tipo roleplaying como la conferencia de París presentaros de historia en nuestro blog para la asignatura de historia de España de segundo de bachillerato en él además de poder encontrar secciones que hemos analizado anteriormente como son por ejemplo noticias con historia una sección de presentaciones en el slideshare o una sección de vídeos y también encontrar los 18 temas curriculares que pueden entrar en el examen de selectividad vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver exactamente precisamente con ese examen en concreto tenemos un apartado de apuntes tenemos un apartado muy importante para poder repasar los temas de cuestiones tipo test mediante el programa Hot Potatoes y también vamos a poder encontrar otra de las partes que ayudan bastante a los alumnos como es un vocabulario con cerca de 200 términos históricos además en último lugar durante el curso pasado en colaboración con el administrador de la página artehistoria.com creamos un foro de tipo histórico donde nuestros alumnos realizaron diferentes actividades y sobre todo estuvieron en contacto con profesores de otros centros y en concreto también de Argentina para poder trabajar en el tema del descubrimiento y la colonización del medio ambiente otra de las posibilidades que nos ofrece el blog es el hecho de expandir en el medio virtual las actividades que hasta ahora estamos realizando en el medio físico es decir actividades como la que presentamos a continuación de tipo roleplaying es decir la celebración de un congreso internacional sobre la España del barroco en el cual los alumnos hubieron de transformarse en profesores universitarios y preparar sus conferencias pero el resto del aula bien pues encontraron un soporte virtual mediante la creación de nuestro propio blog sobre el congreso así cada una de sus ponencias quedó registrada mediante una presentación en powerpoint mediante un par de fotografías de su intervención y mediante un texto cargado en el sitio como han podido comprobar las herramientas que hemos empleado en nuestro blog no son las más complicadas y seguramente sean aquellas que están presentes en sus clases powerpoint análisis de mapas conceptuales y sin embargo mediante su alojamiento en el entorno del blog hemos podido comprobar durante los tres últimos cursos como aumenta sustancialmente la motivación del alumnado y sobre todo como adquirimos una interactividad de la cual antes carecíamos todo ello se traduce en mejores resultados académicos con todo seguramente la innovación educativa no resida únicamente en las herramientas tecnológicas sino en gran medida en la creatividad del profesorado como ya se prevende para terminar un poco esta presentación vamos a realizar un pequeño pequeño debate sobre cómo ha contribuido el blog a mejorar o no la asignatura de contenidos sociales de segundo edad bueno en general ¿qué podríais decirme sobre el blog? quiero decir ¿vosotros creéis que ha contribuido sobre todo y cuanto a la motivación ¿os ha motivado más de cara a la asignatura del año pasado? sí vamos a poner más de cara a la asignatura interesante yo consigo la vaya de su especial clase ah, eso está muy bien ¿algo más? pues no sé es más estoy más atento a las dos que la clase es bastante más amena que si estamos delante de un libro pero ¿vosotros pensáis que únicamente hay diferencias en cuanto a la motivación? yo también la forma de trabajar para mí es mucho más fácil con el blog que normalmente claro eso es interesante ¿todo eso estáis de acuerdo en que si trabajamos una asignatura de una manera más fácil? sí es más divertido es más divertido ¿no? ¿pero lo podemos resumir en eso? ¿o podemos decir que o lo pregunto vamos ¿habéis trabajado más o habéis trabajado menos? hemos trabajado bastante más sí pero digamos también nos apetecía trabajar y nos enlataba se parece que se ha trabajado el mismo porque me gustaba la voz muy del blog entonces respecto a una clase tradicional sin blog estamos hablando por supuesto del blog en concreto y no vamos a decir entre una clase con medios informáticos y otras medios informáticos pero en concreto entre una clase tradicional y una clase con blog ¿qué podría ir a decir? mucha diferencia cambia mucho la perspectiva de una clase es más no sé más todos en una piña todos en un mismo sitio juntados y no destacar con el profesor y tiene que saber más siempre a mano y también que eso viene muy bien a la hora de comprobar eso al mejor tiempo claro ajá pues lo mismo que ha hecho María es porque en una clase normal no creo es importante estar delante del libro que el profesor está en el libro pero también es importante entenderlo y a través del blog lo entendíamos yo creo que también porque está más atento al blog y ahí tienes que estar en una clase del libro tienes que estar atento siempre a la profesora y a empezar digamos que de alguna manera también en una clase con un blog hay más tiempos para oxigenar porque yo también reconozco que durante los primeros meses ya lo he dicho muchas veces soy profesor del libro que siempre gasta más fotocop y con el que más sueleis tener que leer ¿verdad? pero sí que es verdad que en las clases podemos atender tramos de clase magistral pero luego se puede atender perfectamente con el blog ¿no? sí y ¿cómo diréis que ha afectado o que ha mejorado el trabajo con los blogs a vuestro trabajo en equipo? sabemos organizarnos más tenemos es mayor organización y podemos hablar contigo con el profesor con los alumnos tenemos mayor comunicación nosotros que si estamos en la clase del libro haciendo un resumen o haciendo ejercicio bueno, la interactividad también ¿verdad? no, no, es rápido porque si tienes que mirar el libro y luego aportar el cuadro nuevo que estás mirando la pantalla y ya escribirlo con el texto además normalmente en una clase siempre hay alumnos de otros pueblos y a la hora de comunizarnos es mucho mejor identificar es una manera muy intuitiva de comunitar sobre todos el blog nos ha servido bastante bien porque estaba muy organizado a la hora de saber identificar todos los datos que teníamos claro de alguna manera es lo que se pretende que cada tema tenga sus recursos organizados y que un alumno cada vez que hace dar el blog simplemente con un clip pues encuentre una serie de materiales sea vídeos sea presentaciones sea definiciones sea incluso los propios trabajos que han hecho sus compañeros estén al alcance de su mano para poder organizar la asignatura y repasar de cara al examen es decir no se pretende sustituir el cuaderno que como hablábamos en las clases anteriores es algo que valoro bastante incluso en la nota pero sobre todo también es la forma de la que un alumno se expresa ¿verdad? pero también de alguna manera viene a complementar el trabajo de un cuaderno y sobre todo viene a ser un repaso excelente de cara a los exámenes por lo tanto podríamos resumir que se trabaja más pero se trabaja mejor sí, se trabaja más pero sin notarse porque lo hacemos a gusto y que nos apetece y bueno ya simplemente para terminar brevemente ¿creéis que todo lo que habéis aprendido durante el curso pasado ya no está refiriendo solo a a los trabajos procedimentales que realizamos sino ya simplemente al blog ¿pensáis que os servirá para un futuro? sí bastante bien algunas hemos salido hasta con nuestra propia página y nos han servido para saber manejar las tecnologías y para final mejorar los proyectimientos que hay que tener y también vamos a aprender otra forma de estudiar que nunca ha dado la presencia y en un futuro nos va a servir de mucho saber manejar el blog saber manejar el internet una pizarra digital yo creo que lo tengo con el blog es más sutil es más sutil como si se podamos terminar de aquí gracias y ahora ha sido chulo la actividad del blog hizo que tras colgar la imagen se conectó a la propiedad otro proceso más o menos céntrico es mediante un plano de la coca milleval o fino y marcamos todas las zonas de muralla que quedan visibles después los dividimos en grupos y documentamos todo eso todos los vestigios que quedaron presentes mediante una fotografía de esa serie que fue Google Earth y el programa Pain hicimos el mismo proceso pero delimitándolo personalmente un gran honor una de las actividades que hicimos fue en la economía de 17 en la que tendríamos que presentar una ponencia sobre el parámetro y el esquivado el PowerPoint y el Esquivo una de las actividades que realizamos raios de la asignatura de ciencias sociales en el plan de lectura fue hacer un trabajo sobre unos libros elegidos nosotros elegimos el de la catedral del mar de él hicimos un trailer de la supuesta película para llevar a cabo esto realizamos unos videos que tenían de camaria digital y más tarde los montamos junto con imágenes de la iglesia se acabaría del mar y los montamos mediante programas sonyvegas luego enviamos a nuestro profesor una nota de prensa comunicándole que se iba a celebrar una rueda de prensa un día en la rueda de prensa hicimos un fondo de pantalla como vosotros so y respondimos a las preguntas de nuestros compañeros después repartimos unos críticos también en el programa fotosol bien yo os voy a comentar ahora un trabajo de investigación medieval que realizamos sobre poca nuestra compañera María mediante una fotografía antigua le constituyó la parte de la muralla que falta mediante el programa fotosol y al presentado